José Aurelio Díaz hizo este jueves un llamado a las autoridades del gobierno a que resuelvan las problemáticas que aquejan la comunidad de la Yagüiza o de lo contrario se lanzarán a las calles. La lucha que hemos hecho para que los caminos vecinales de esas comunidades, no solo de la Yagüiza, de todas las comunidades, están deteriorados totalmente. Los estudiantes llegan dando brinco a las escuelas y hasta por fin que tienen que entrar para poder llegar a la escuela. Y que en el presupuesto que terminó ahora en el 2017 estaban incluidos los proyectos, 8 kilómetros de camino de proyectos allá en la ciudad de Yagüiza y otras comunidades. En virtud de eso el gobierno no hizo nada, absolutamente nada, por lo que tiene que ver con la Yagüiza y más con el municipio, no hizo nada el gobierno. Ahora se está formando un movimiento de unidad allá en la comunidad con todos los sectores sociales, iglesias, juntas de vecinos, clubes, todo en sentido general para comenzar la lucha en reclamo de que en este presupuesto se haga la construcción de los caminos vecinales de esas comunidades. NTN, Robinson Polanco.